Mis ojos están llorando por ti Mis brazos quieren tenerte aquí Te fuiste chiquilla y no quisiste escuchar, no, mi vida, no, no Y la promesa aquella, la has roto, la has roto, oh no Sin ti Estos ojos ven solo el fin Sin ti Ya no hay razón de vivir Me muero sin verte Y sé que al irte de mí, no, 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 no No volveré a besarte Regresa, regresa Sin ti Llorando Mis ojos saben que sin ti No podrán mirar jamás otra mujer Si esa no eres tú Sin ti Llorando Mis ojos saben que sin ti No podrán mirar jamás Igual si tú ya no les das tu luz Sin ti Llorando Mis ojos saben que sin ti No podrán mirar jamás otra mujer Si esa no eres tú Sin ti Estos ojos ven Estos ojos ven Solo el fin Sin ti Ya no hay razón De vivir Sin ti Llorando Mis ojos saben que sin ti No podrán mirar jamás otra mujer Si esa no eres tú Sin ti Llorando Mis ojos saben que sin ti No podrán mirar jamás otra mujer Si esa no eres tú Sin ti Llorando Mis ojos saben que sin ti No podrán mirar jamás otra mujer Si esa no eres tú Sin ti Sin ti Llorando Mis ojos saben que sin ti No podrán mirar jamás Saben que sin ti No podrán mirar jamás otra mujer A otra mujer Saben que sin ti Esos ojos potentiel Olden Buesen